muy buenas gente y ser bienvenidos a stationers y aquí estamos chicos como veis donde lo dejamos en el capítulo anterior he estado fabricando un montón de placas de vidrio vale para hacer la parte exterior como dijimos en el capítulo anterior unas cuantas x paredes etcétera etcétera así que vamos a ir cogiendo el material que vamos a ir necesitando vale así yo creo que con esto de primeras nos va a venir que ni pintado yo creo que vamos incluso a coger unas 100 placas no nos va a llegar para mucho pero bueno para algo nos servirá chicos venga pues vámonos para allá vamos a abrir por aquí vamos a dejar que se llene de presión cerramos esto y sacamos la presión ahí está digo ya verás cómo no funciona vale perfecto ya tenemos presión fuera así que chicos pues vamos a ir por aquí ir colocando los pasillos vale como dijimos en el capítulo anterior suelo por aquí a ver podría ponerlo en esquinero sí pero prefiero dejarlo normal vale a ver por aquí esto sin soldar igual no sería mala idea soldarlo ahora vale por lo que pudiera pasar vamos a ir soldando ya esto publicado ahora mismo tenemos ese problema a ver si nos deja sobre todo no soldarnos nosotros dentro que luego pues a ver cómo se liberó lo que pasa cómo sería por dentro si estás solo soldado es un bloque completo o solamente es un bloque sin más quién sabe chicos quién sabe para este también habría que soldar por aquí este lo mismo por aquí vale pues voy a ir soldando esta parte vale entiendo que me llegará con todas las placas que tengo digo yo espero yo y deseo yo vamos a poner mejor por aquí no que hacemos menos el mongolo sí porque esto va a ser la parte de paso con lo cual luego no voy a poder soldarlo vale pues sueldo todo está esta maraña y ahora volvemos chicos venga hasta ahora amigos para apoyar soldado todo ese anillo que tenemos por ahí así que empezamos a ir colocando ya por fin todo este exterior por aquí y a ver chicos yo creo que va a quedar bonito a verlo me comentáis a ver qué os parece vale pero yo creo que va a quedar chulo chulo bastante bastante chulo eh para a ver que luego igual decís vaya mierda es igual que todas que también puede ser pero bueno yo creo que nos va a quedar bastante bastante guapa y eso sería digamos la forma que vamos a hacer aquí va a ser más o menos la forma del anillo exterior de todas las plantas vale de las que contengan ya sabéis que la parte de gases pues no lo lleva vale pues no hace falta pero estas sí que sí que lo harán vale eh vamos a ver vamos a continuar espero que me lleguen por lo menos para el suelo luego cogeré para los tejados vale y demás luego la pared exterior pues será ventanuco sin más eh no ahí y ahí vamos a ver va a estar telita eh pero bueno es lo que hay chicos y así así y otra hilera más por aquí así muy bien uff nos va a pillar muy muy justo hemos dado buena vuelta pero aún así van a ser un montón de bloquecitos de estos de la madre de dios se nos van a acabar tengo algunas más o sea que no hay mayor problema pero claro también hay que ya para el dos tejados no nos llegan así que luego tendré que ponerme a fabricar más y planchas yo creo que sí que llegaremos para las planchas espero tengo un montón pero ostras claro aquí luego son por dos las planchitas así que no sé vale esto de aquí habrá que luego que moverlo vale esto es lo que expulsa el co2 y demás gases que no de la combustión del horno vale que no queremos nosotros tenerlo así que eso habrá que moverlo de ahí obviamente porque si no vamos a tener un problema vamos a contaminar el anillo exterior y tampoco ese plan verdad de que matemos a la gente que venga por aquí de visita bueno marirían en caso de que no tuviesen el traje pero bueno la intención es luego poder quitarnos el traje sin ningún problema y podrá andar tranquilamente por el interior de la base sin tener que llevar el pesado traje bueno chicos así que vamos a seguir por aquí a ver si logramos hacer esto bien sin ninguna así vale esto perfecto sin ningún contratiempo vale pues eso nos acabó el chollo chicos se nos ha acabado prácticamente fijaros ahí se acaba y no nos va a llegar chicos no nos va a llegar ni por asomo ostras pues voy a tener que fabricar un montonazo más pues ya ves tú qué gracia fijaros que es por el canto honduro bueno pues como vamos a tener que entrar de todas todas pues mira ya que estamos pues soldamos esto por aquí ya está no hay mayor problema le damos aquí el toquecito mágico y lo que nos llegue y así pues mira aprovechamos el viaje así la batería de esto está medio fundida pero bueno tenemos otra o sea que tampoco hay mayor problema en vez de se fundirá o sea que ya está parpadeando el invento este así que chungo pastel vamos a ir por aquí a ver no me mola porque para hacer que el primero tienes que marcar en el propio marco aquí fuera no cuando marcas el primero luego ya cuando marcas el segundo sí a la toma cosa con la batería pero bueno debería dejarlo por cuadro yo creo que sería mejor porque es más sencillo al final quizás cuando estás en planeta con atmósfera y opresión pues bueno no es más más fácil pero cuando estás volando en el espacio es un poco más complicado pero bueno tampoco nos vamos a quejar no el juego es el juego y la verdad es que es mola que te cagas así que no hay mayor problema a ver intenciones mientras voy soldando esto os voy a contar las intenciones que tenemos para los para el futuro de la base o la la construcción ya sabéis que os he comentado que la intención es poner varias plantas en tipo pues residencial vale esto va a ser una especie de base espacial donde podrán vivir la gente en teoría no hay naves los quitaron hace ya tiempo yo pensaba que seguían fijaros así que por eso en su día quería haber construido sólo una vez no tenía pensado hacerla ya sabéis si seguís la serie desde el principio que mi intención no era hacer una una base espacial era hacer realmente una nave espacial pero claro no está ya no funcionaban hoy no había bases perdón naves cuando hicimos la primera temporada sí que había con la segunda también existían pero después decidieron quitarlo porque por lo que he podido leer que tampoco sé si es así o no daba bastantes problemas y el juego realmente está pensado para ser un juego de de construcción no tal que edificios y demás pero bueno yo creo que sí lo compondrán en un futuro espero y deseo y ya me gustaría que te cagas vamos a ir dejando baterías voy a dejar esto que vaya cargando mientras voy haciendo más más bueno de estos no me ha dado falta bueno sí sí que me ha dado falta porque son sólo ciento veinte bueno tengo más de ciento veinte de esto sí que nos va a hacer mucha falta más porque si os fijáis es una burrada lo que estamos gastando por cierto no me gusta que esto esté ahí esto tiene que estar aquí a ver y es hay cojonas vale esto tenemos 150 como veis muy pocas de esto me voy a llevar también todas las que pueda y voy a fabricar un montonazo vale me voy a llevar esta de allí también voy a fabricar un montonazo de planchas de hierro vale chicos aquí con nuestra súper y mk2 como mola chicos como mola como mola fijaros el poco hierro que me queda no sé si me quedará todavía no me lo gasté y si recordáis y aquí había 500 y 300 de hierro y ya sólo nos queda 300 de hierro ostras todo madre mía esto consume un huevo quizás tengo que ir a a mirar un poquito más de hierro me parece a mí que se va a gastar el hierro como cosa mala y eso que estamos todavía haciendo o la planta baja y la de ingeniería de la marinera chicos bueno pues lo dicho vamos a ir a a sacar un montón de planchas las que pueda quizás me ponga a mirar un poquito más para tener más hierro vale y volvemos venga chicos nos vemos ahora mismo bueno chicos pues ya estamos de vuelta he ido a mirar un poquito vale y bueno he conseguido dos kilos y medio aproximadamente de hierro igual pues bueno así que espero que ya sí que si nos llegue obviamente con todo lo que he traído pues no porque no me caben más cosas pero bueno yo creo que ya con todo lo que he fabricado debería de irnos sin ningún problema así que esperemos que sea así con lo cual sólo nos tendríamos que ir a recoger las piezas y fuera vale si me quedo entré con un pequeño problema y es el siguiente esto también tendré que soldar pero bueno como lo puede soldar desde arriba lo vamos a ir colocando ya y ya está y es que no he contado con una cosa y es el calor que se genera en la sala de fundición claro no tengo un sistema de evacuación vale así que habrá que construir uno porque si no el calor que se puede generar ahí es insoportable ahora mismo después de estar fundiendo cosillas y demás está a unos 800 grados 700 y pico grados casi 800 y telita telita en eso es bastante bastante chunguito porque no hace muchísimo calor o esto no tengo un croco me cago la mano más estos que no he colocado ni ahí ni ahí tócate los pies a la pues a joder se tocan chicos ostras esto está mirando hacia arriba esto queda feo a ver que lo vamos a ver nosotros de ingeniería así que bueno eso lo voy a dejar ahí aunque quede feo vale el paso de estar cambiando ya el sistema de refrigeración para el aire acondicionado vale así que pues ahí se queda no sé si nos va a llegar pero bueno a lo que nos llegue con esto de aquí así que ni tan mal chicos así y ahí y ahí quizás en las esquinas no sería mala idea es otro más dejar un bloque para en caso de a ver me quedaría igual no pero por si queremos tener algo más de estructura pues no sé qué hacer chicos de momento voy a poner esto pues no sé qué hacer si dejarlo con un bloque esquinero normal como esto un cuadradito de los de toda la vida por si tenemos que subir cableado y demás y no usar el paredes interiores no sé tendré que pensar me lo sólo claro no sé por dónde subir exactamente mejor cuál es la mejor forma de subir cableados y tuberías bueno a ver ya lo pensamos no os preocupes tenemos que mover eso de ahí importantísimo o si no se nos va a llenar como digo todo eso de dióxido de carbono sobre todo que es lo que expulsamos vale no capturamos dióxido de carbono no sé si se necesitará para algo creo que no pero bueno igual para plantaciones que por cierto también tendremos que tener una zona de invernadero que lo tendremos no os preocupéis chicos incluso será visitable vale para la gente pues y luego se ha crecido plantas y demás y quiere comer pues oye bienvenido sea no vale nos queda bastante así que lo que voy a hacer es pues obviamente soldar la zona vale ya que hemos venido aquí a jugar pues soldamos por aquí soldamos por aquí soldamos y soldamos pues lo que nos llegue con las placas y con las baterías claro lo malo es que si se descargan tengo que esperar que se encarguen así que pues mira haremos los parones que sean merecer a vosotros va a ser igual porque es los cortes son pita para mí no que llevo un buen rato no nos pensé no sé cuánto tiempo llevarle de vídeo o cuánto quedará hasta este momento o cuánto llevará hasta este momento pero yo llevo muy buen rato he tenido a minar al quinto pino para conseguir sobre todo oxite porque los asteroides cercanos ya no nos queda nada de oxite es una putada no haber puesto ese moza al principio hubiese sido lo mejor pero bueno hoy es que lo vamos a hacer chicos tampoco nos vamos a poner ahora quisquillosos por eso pero bueno luego la parte de arriba por la sonda de desde arriba que es mejor que soldado desde abajo y mirando hacia arriba pero bueno vale todo esto por aquí así que poquito a poquito vamos a ir poniendo y ya veis que va tomando formita poco a poco lo que es la base espacial está iba a decir internacional pero bueno es sin más una por aquí perdida de cristo perdió las llaves pero bueno que le vamos a hacer chicos y luego en un futuro si tenéis el juego y queréis venir a visitarla cuando esté hecha no lo voy a hacer trabajar no os preocupéis pues podréis venir a abrir la partida y quedaremos en discord o en algún lado para que si os apetece por supuesto obviamente pues que os paséis por aquí y y veáis veáis la base vale como si fueseis invitados vale como si hubieseis llegado una nave y demás parafernalias ya me contaré si os interesa o si no y si os queréis apuntar también obviamente vamos a ver esta batería ya está prácticamente agotada esto en un par de ahí está ni en un par bueno le damos aquí el cambiazo bueno pues básicamente nos ha comido unas ciento y muchas bueno ahí tenemos la entrada creo no eso no es no tiene corriente así que esa no es la entrada vamos a quitarle la batería para que no se descargue y sobre todo que no explote porque ponía el juego de que podía explotar la el chimasco este así que esperemos que no vale pues voy a coger voy a recargar las pilas a la a la soldadora eléctrica voy a tener que sacar más de estos porque esa parte no me lo esperaba y ya veis que consume lo suyo así que voy a tener que hacer también unos cuantos así que nada pues nos vemos en un ratito chicos bueno pues ya tenemos aquí un montón de piecitas así que vamos a ir pues por este lado que más da a ver así así vamos a ir poniendo por aquí y ahora rellenamos como veis esto consume lo suyo en como digo no no es el moco de pavo chicos pero bueno a ver qué le vamos a hacer tenemos que ir construyendo de todo así que vamos a ir poniendo así vaya hambre odio cuando me coloca donde les salen las cojones al invento este así que pues tendremos que ir línea línea en fin no sé si me llegará espero que sí porque hemos sacado 120 o sea que delita lo que lo que tenemos chicos bastante construcción así que pues bueno es lo que hay chicos un poquito más podemos hacer a ver quieres qué personaje en nuestro personaje no le dejan bueno pues tendremos que ir de adelante atrás pues nada pues así de esta forma yo que quería hacerlo de del otro lado pero bueno parece que no llegan sus bracitos así sí pero de la otra forma no bueno pues qué le vamos a hacer así de tontete está pensando y aunque queda feo creo que sí lo voy a poner los lo diré las columnas en las esquinas vale serían cuatro columnas y y yo aunque no se use pero creo que le puede dar no sé un poquito de un toquecito diferente no algo así o me decís en comentarios si queréis que lo que lo ponga o no de momento lo voy a poner no lo cerraré aunque seguramente cuando veáis este vídeo y haber grabado 50.000 pero bueno si nos gusta y he grabado y ha metido presión pues obviamente se puede quitar la presión por eso no hay problema al final también me gusta oír vuestras opiniones y oye pues creo que puede quedar mejor así asado pues oye como siempre las opiniones son siempre bienvenidas por supuesto así que nada vamos a seguir por aquí poquito a poquito y pondremos aunque sea todo el tejado y demás quizás se está haciendo demasiado largo el capítulo y eso que no tenía ganas de hacerlo muy muy largo joven es que llegan chicos ni llega madre amoremosa pues igual lo que voy a hacer es ir cortando el vídeo vamos a ir dejando esto por aquí y lo haré pues quizás yo hago por mi bola vale cerrando esto fuera de cámara y demás ya en el siguiente pues veremos a ver cómo cómo ha quedado vale vale menos mal estamos ya aquí al lado pero aún así telita eh lo que hemos gastado esto es una pasada del 15 madre del amor hermoso vamos a ver no no aquí te gastas lo que no están los escritos eh en hierro y menos mal menos mal que tengo bastante todavía bastante bastante hierro vale chicos por lo dicho voy a ir a voy soldando todo esto ya manopla pues a partir de aquí y nada más y vamos a ir dejando este capitulillo por aquí y como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo gracias a todos gracias a todos